Bien mis sistemados, espero todos se encuentren bien de salud gracias a Dios yo ya me estoy recuperando en este video quiero aconsejarlos a todos los conductores a ver como van en el puntaje de su licencia de conducir cuanto es muy importante tener la licencia de conducir con 0 puntos no con 80 con 100, que mucho se confunde amigo tengo 50 puntos o tengo 70 puntos es bueno para mi no, el MTC te castiga por acumular puntos por tener puntos el MTC te castiga el buen conductor es aquel que tiene 0 puntos ¿por qué? porque por cada infracción que tu cometas acumulas puntos ¿entiendes? entonces el buen conductor es aquel que tiene 0 puntos y por ende 0 papeletas ese es un buen conductor no es que tú tengas 80 o 200 puntos ese no es un buen conductor porque si tú tienes esos puntos es porque has cometido infracciones y como les acabo de decir va a venir la masiva revalidación, recategorización ¿por qué? porque han sido dos años que muchos conductores no han revalidado y han tenido digamos ese, como les puedo decir, ese beneficio que el MTC les ha dado de prorrogar las licencias vencidas 2020, 2021 para que estén hasta el 2022 vigentes y hay muchos conductores, como ya saben, que el MTC que el requisito de empresario para poder obtener, revalidar, recategorizar tu licencia de conducir es 0 papeletas impagas puedes tener papeletas, sí, pero que estén pagadas y hay muchos conductores que van a cometer el error de ir a pagar todas sus multas y ahí es donde va a venir el gran problema vamos con el video acá que les explico mejor bien mis estimados, como todos ya sabemos el MTC ha venido dando prórroga tras prórroga para las licencias de conducir que han vencido en el 2020, tanto como en el 2021 y les ha dado la prórroga para algunas categorías hasta junio y otras hasta el 31 de julio ya muchos saben, pueden ingresar en este mes y se van a dar cuenta cuando es la fecha máxima para su vencimiento de la licencia de conducir bien ahora, que va a suceder en esas fechas hay muchos que van a empezar a dar su examen médico y al dar examen médico ellos no te dicen, sabes que tú tienes papeletas no puedes llevar tu examen médico, no te lo dicen entonces, donde está el detalle donde se va a dar cuenta el MTC que tú tienes papeletas cuando vas a empezar a hacer tus trámites en sí entonces, muchos conductores van a cometer aquí el error específicamente van a ir a pagar todas las papeletas porque el MTC así lo dice que no debes tener papeletas sin pagas para que puedas hacer tu trámite y tu recojo de tu licencia de conducir ya, van a ir a pagar todas sus multas y al pagar las papeletas esas papeletas van a generar de estar en puntos en proceso van a pasar a puntos firmes y ahí está el detalle que al llegar a acumular 100 o pasado de 100 puntos firmes le va a salir esta letra roja a usted le corresponde la retención de la licencia de conducir de la licencia de medida preventiva entonces, muchos no ingresan al sistema pagan las multas van a ir al MTC ya pagué todas mis papeletas y el MTC se va a dar cuenta espere señor usted ha llegado o ha pasado de 100 puntos firmes su licencia va a ser retenida y se le va a imponer una suspensión por 6 meses oh sorpresa como no me he dado cuenta van a decir los conductores porque no te has fijado con tiempo como van tus puntos y así poder reducirlo con un curso que es gratuito que lo está dando el MTC en algunas regiones se están cobrando como en la región de la libertad para llevar el curso creo que están cobrando 18 19 soles 17 soles algo en sí ya para los conductores en Lima el MTC le ha dado gratuitamente ahora muchos creen que el acumular puntos es juego no lo toman en serio miren acá este conductor su licencia ha sido cancelada solamente por acumular puntos no sé si ustedes ya lo saben cómo funciona el sistema de puntos les vuelvo a recalcar para que algunos no saben lo que ya saben si continúen viendo el video que va más adelante de repente les va a interesar algunos temas que también que voy a tocar pero para los que no saben aquí va la explicación los puntos funcionan así si tú acumulas 100 puntos vas a ser suspendido por la primera vez por 6 meses pero si tú acumulas la segunda vez vas a ser suspendido por un año y si tú por tercera vez vuelves a acumular 100 puntos tu licencia va a ser cancelada de por vida ahí está ¿por qué? porque has acumulado tantas papeletas que has cometido esas infracciones y estas al pagarlas se vuelven puntos firmes y resulta con la licencia suspendida o cancelada si es por la tercera vez que es acumulada entonces ¿qué les recomiendo? por ejemplo aquí tengo en esta imagen este conductor vamos a acá miren este conductor este conductor tiene 70 puntos firmes ¿qué se puede hacer acá? él puede inscribirse en el curso extraordinario porque el requisito indispensable para llevar el curso extraordinario es no llegar a 100 o pasado de 100 puntos firmes el requisito es llegar tener 30 puntos firmes como mínimo y como máximo 95 puntos firmes si tú estás en el lapso de esos puntajes puedes llevar el curso extraordinario dirígete a la página o puedes también ingresarte en mi página web puntosmtc.com así lo puedes escribir en la parte de arriba puntosmtc.com lo escribes y buscas el artículo este artículo curso para para bajar puntos la ola virtual mtc ¿no? también puede ser cómo resolver el aula virtual mtc aquí en este artículo ya lo puedes ingresar acá ve punto cmtc.com slide 2021 slide 12 slide aula virtual mtc ingresar inscribes esto y te va a hacer de acá aquí es donde te va a llevar a la página oficial donde es para inscribirse para reducir los puntos vas aquí en este enlace en la parte de acá acá estoy marcando y ahí donde te va a aparecer para que tú ingreses el número de tu DNI y continúes con tu registro al continuar con tu registro ya tienes que escribir el correo y un número celular ya y vas a generar una constancia al generar la constancia te van a dar un plazo de máximo de siete días para que desarrolles un aula virtual ya que viene en seis módulos lo desarrollas eso ya y seguido vas a dar tu charla virtual que ya es por la aplicación WebEx ya te estoy dejando el enlace de esa aplicación para que lo puedas descargar en la descripción de este video lo voy a estar dejando esa perdón el enlace para que puedas descargarlo directamente para los conductores que se van a registrar a llevar este curso ya bueno hasta esto no carga ya aquí es donde tú te puedes inscribir para que puedas reducir esos 30 puntos y así reducirlo de los 70 puntos como este conductor y bajar a 40 un ejemplo que este conductor que no quiera Dios que comete una infracción M17 que son 50 puntos ahora él no paga esa papeleta M17 esos puntos van a pasar a puntos firmes y más 70 que tiene se va a suspender la licencia pero si él lleva el curso va a reducir 30 y va a quedar con 40 entonces ahí él puede digamos quiera Dios que no cometa de repente quizás comete cualquier otra infracción una G47 que son 20 puntos algo así ya y no va a poder llegar a 100 porque él ya ha reducido los 30 puntos pero que sucede cuando tú te encuentras en este caso así como este conductor otro ejemplo tus puntos están en proceso por ejemplo me indica mucho amigo yo ya tengo 100 puntos pero están en proceso me puede suspender todavía no porque aún no las pagas y si no las pagas no van a pasar a puntos firmes pero puedo conducir con estos 100 puntos claro que sí puedes conducir porque aún no te sale acá la letra roja donde te indica que tu licencia está para retención está vigente ya ahora y cómo puedo reducir mi punto me dice acá si yo tengo puntos en proceso fácil qué tienes que hacer pagar una papeleta ya por ejemplo la que tiene 80 la pagas y van a pasar a puntos firmes y al pasar a puntos firmes llevas el curso extraordinario porque ya cuentas con los 80 puntos firmes que te pide el MTC para poder llevar el curso llevas y vas a reducir a 50 ahora en 50 ya puedes pagar los otros la otra papeleta que trae 20 puntos la pagas y van a acumular ¿cuántos? 70 puntos y así no vas a ser suspendido porque todavía no llegas y cuándo se van a borrar esos 70 puntos que van a quedar se van a borrar a los 2 años porque la papeleta pagada se borra a los 2 años automáticamente sin hacer nada la papeleta va a quedar acá registrada porque va a generar una fecha firme cuando tú pagas una papeleta pasan a puntos firmes y se genera aquí va a generar una fecha firme fecha firme significa el día que tú lo pagas va a salir fecha firme tanto ahora desde la fecha firme se borra a los 2 años no desde la fecha impuesta no esta papeleta puede tener 8 o 10 años ahí va a quedar pero cuando pasa a fecha firme se borra automáticamente a los 2 años entonces ahí tus 70 puntos se van a borrar a los 2 años automáticamente así es mi estimado bueno esto ha sido una recomendación para los conductores que ya están digamos próximo a revalidar o a recategorizar a verificar cómo están verifiquen cómo están sus puntajes hoy y así poder pagar las multas de acuerdo para que pueda llegar a un porcentaje de puntos firmes y poder llevar tu curso pero si en tu caso tus papeletas tienen más de 4 años no las pagues hazlas prescribir porque con la prescripción se anula la multa y se anulan los puntos así es mi estimado si ya tienen más de 4 años no las pagues porque vas a generar puntos firmes y vas a generar fechas firmes y vas a borrar los 2 años pero si tu papeletas tienen más de 4 años hazlas prescribir toda municipalidad provincial tiene un formato para solicitar una prescripción en algunas municipalidades provinciales hay un costo donde tienes que pagar por ese formato solamente llenas tu nombre ese apellido el nombre de tu licencia la papeleta que papeleta la vas a hacer prescribir ya está y esperas 30 días hábiles que viene a ser 45 días calendarios y te va a salir procedente así es mi estimado así que espero haberte ayudado en este video no te olvides apoyarme con suscribirte al canal a mi canal principal Fran Guerra y también tengo un canal que se llama puntos MTC en ese canal próximamente voy a hablar sobre todo el tema de los puntos no acá no acaba solamente en este video digamos no estoy explicando todo lo que lleva al puntaje hay mucho más sobre cómo bajar esos puntos que les estoy explicando hay muchos temas hay un montón de cosas que quiero digamos explicarles en esos videos sobre los puntos y también sobre las sanciones no pecuniarias de las papletas M02 M03 M05 M37 M38 M39 la M01 también explicarles cómo levantar esas sanciones ya tienes alguna duda escríbeme al whatsapp en la descripción de este video estoy dejando el enlace directo para que te digas a mi whatsapp y me escribes ya yo normalmente en el día preocupado trabajando a partir de 9 de la noche a 10 o 11 de la noche tengo tiempo para poder responder los whatsapps que me están haciendo algunas consultas así que mi estimado muchas gracias por estar hasta acá hasta este minuto que me estás viendo ya y te pido apoyarme con la suscripción en mi segundo canal que se llama puntos MTC así y también encuentran en el facebook puntos MTC y te va a salir una página que me he creado también voy a estar ahí publicando sobre los puntos ya bueno eso ha sido todo espero te haya servido y si tienes alguna duda escríbeme al whatsapp para resolver tu duda ok nos vemos hasta un próximo video